A la contra del FC Barcelona aparece Neymar, tiene por delante Luis Suárez y también André Gómez. Neymar la va a poner arriba, tira un amago, frena a Gundega, aparece Messi, 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 Messi. Gol, 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 gol. Gol del FC Barcelona. Espectacular a la contra del equipo de Luis Enrique. Cuando peor estaba en área propia en una jugada del Kun Agüero, apareció Neymar. La conducción, la velocidad, la pausa en el momento necesario y justo. Y aparece finalmente Leo Messi, todo nace de la recuperación de Bachelano, de cómo monta la contra a lo inteligente Leo Messi y cómo la lleva perfectamente Neymar. Se adelanta el Barça, 22 de la primera parte, City 0, FC Barcelona 1. El control, el contraataque, la jugada, el talento individual. Muy bien Messi, esta jugada, este contraataque, este gol me recuerda al que marca al Barça. Yo creo que marca Messi también. Quizás da el penalti la temporada pasada en el Emirates contra el Arsenal, en el 0-2. Misma carrera, rompiendo Messi por el carril central. Y ahí yo creo que el arquebolista, que sea el que maneje el timón en medio campo, estamos viendo cómo una posesión del 72% se hace sin que Rakitic o André Gómez tengan incidencia en la recuperación. Sí, la tocan todos, lateral, extremo, que va a gol, 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 gol. Gol, segundo gan, marca el Manchester City, la jugada que viene precedida y acaba de empatar el partido en la cuenta atrás del final de la primera parte. Acaba de marcar Gundogan, la jugada es rápida, le salió esta vez bien la presión arriba al City que llevaba con ella. 40 minutos de partido, ahí le come la espalda por completo a Busquets la jugada. Sterling de cara y de primera sin ser egoísta, que es lo que pedía la jugada. Y perfecto como lea Gundogan al segundo palo, clave como decíamos Marcos, un agüero para que el City juegue ahí arriba. Sí, sin duda, pero el gol viene de un error de Sergi Roberto. Me da la sensación de que es un error en el pase, pero Marcelano corta y deja sin posibilidad de pase fácil a Sergi Roberto. A partir de ahí hay el error y un equipo de este nivel, como el Manchester City, como el Barça, como tantos otros, cuando recupera. Vamos a ver quién es, porque ahí está el Belga. Una barrera muy poblada, una doble muralla también con las azules. Viene de Bruyne, gol, 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 gol. Gol del Manchester City. Vuelve a marcar el equipo de Guardiola que se pone por delante en un partido loco. Gran golpeo, la pelota no coja apenas altura, va como un látigo. Teres Tegen me da la sensación que ante barrera poblada no la ve. La pelota no entra por la escuadra, pero sin embargo poca visibilidad de un Teres Tegen que no es capaz de sacársela del equipo. Oye, Lobo, ¿cómo por el lado de Teres Tegen? ¿Qué piensas? No, que ha estado tapado y no ve salir el balón. Automáticamente ya saca la mano tarde. Mira, fíjate. Saca la mano tarde. Es una falta muy imparable, o sea, muy parable, pero claro, si puedes ver. Pero es que fíjate dónde están todos. Uno lo has dicho antes de lanzarla, que no veía nada. Yo decía, verdad, Waz, que hay una doble muralla, los propios del Barça más otra de otros 3-4 futbolistas del Manchester City. Ahora sigue delante de André Gómez, balón para De Bruyne. De Bruyne la frontal, sirve un balón de escándalo para Navas. Una bala pone, la falla, pero gol de Guglielmo. Gol del Manchester City, que se pone 3-1. No, protesta el Barça, Waz, que hay mano en el control. Aún me pilla justo la otra portería. Vamos a ver la repetición. Pero es lo que estaba protestando claramente Lobo, algunos futbolistas del FC Barcelona reclamando que golpean el brazo en el control. Este gol es como el primero del Barça. Viene de una estrategia a favor del equipo contrario. Contraataque, este más pausado que el primero de Messi. Y gol del equipo contrario. Ahí fuera el juego. Ahí dicen que puede haber mano de Kun Agüero. La verdad es que hay que aplaudir la valentía del City porque no ha tirado para atrás. Parece, tiene los brazos juntos al cuerpo, pero parece que intenta, la intención la tiene.